Cuéntame de ese turno, Junior, ¿qué fuiste a buscar ahí? ¿Qué picheo fue que lograste conectar ese cuadrangular majestuoso que le da la victoria a los leones? Fui tratar de ser más paciente, pero agresivo a la vez con mi picheo, con mi picheo de try, y gracias a Dios pudimos ejecutar. Victoria importantísima, partido cerrado, ¿qué ánimo les deja lograr esta victoria en el inaugural y de esta forma? Tú sabes que hay que mandar un mensaje temprano, y de verdad nosotros estamos puestos para la corona. En realidad hemos venido trabajando, y gracias a Dios salieron los resultados hoy, y espero que sigan saliendo hasta el último juego. ¿Cómo evalúas finalmente este partido con la victoria? No, de verdad, agradecido, y dar esa victoria por hoy, primer juego con Manilla, y de verdad, a cada uno de los coach, en realidad estamos contentos con lo que hemos venido haciendo, y con lo que se espera de nosotros. Felicidades, Lake, por el primer cuadrangular, que sea el primero de muchos en esta temporada. No, gracias, gracias. Gracias. Gracias.